Maldición Rey de gloria Yo me brindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que en mi adoración Se alcanza a ti Y otros ojos te gustan Rey de gloria Yo me brindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que en mi adoración Se alcanza a ti Mi deseo es adorarte Mi alegro es tocar tu corazón Que en mi adoración Que se alcanza a ti No hay nadie como tú 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 Mientras te vengo a tu lloro Glorificate Glorificate Padre te damos gracias Dios en esta preciosa noche Gracias por tu presencia, por tu amor